Bueno, yo, a ver, obviamente el caso de las porteras es mucho más complicado. Al final cuando eres jugadora de campo, pues al final puedes verlo en el prepartido, ¿no? Que van haciendo pues su once más o menos, pero siendo portera no sabe decirte. También te digo que si Kata al final llama a su familia, ¿no? Dos horas antes del partido le comentas porque era una sorpresa increíble que nadie se esperaba. Pero a mí me han comentado que Kata está muy bien, que obviamente está para jugar, ya lo vimos ayer. Creo que hizo una buena intervención en todo el partido. Hablamos del gol y del ayer, que era muy buena. Ahí ella no podía hacer más, estaba muy adelantada. Pero bueno, es una portera muy buena.